En este 14 de febrero, piensa bien qué vas a regalar. Tu pareja se merece lo mejor, por algo es tu pareja. No regales rosas que se van a marchitar a la semana. Y mucho menos regales muñecos de peluche pirata, por favor. Y no regales chocolate. No la lleves a la promo del motel. No la lleves al parque para niños. No la lleves al cine. Una gran pareja, una gran responsabilidad. Imagínate cuántas personas no tienen con quién compartir un tequero. Un cuándo nos volvemos a ver. O una simplemente mirada por unos segundos. ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Cuántos 14 de febrero has pasado? ¿Cuántos abrazos has recibido? ¿Cada año? ¿Días antes del 14? Si tienes pareja. Te llega súbitamente un pequeño calambre de estómago. El cual te recuerda que tienes pareja. Y que no tienes regalo. Dependiendo tu situación. Enumerarás las siguientes preguntas en tu mente. ¿Qué le regalo? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Te regalo algo? Tu pareja. Si tomas buenas decisiones. Es una de las mejores cosas con las que cuentas. Así que no regales cualquier cosa. Este 14 de febrero, regálale a tu pareja algo que valga la pena. Regálale tu prueba de VIH. La mayoría de las parejas establecidas no usan condón. Lo cual aumenta el caso de contraer una ETS. Enfermedad de transmisión sexual. Piénsalo. Si a Freddie Mercury le dio VIH. Y eso que era bien talentoso. Imagínate qué nos puede esperar a nosotros. El VIH es un virus controlable en estos días. Sin embargo, se deja avanzar. El VIH se convierte en SIDA. Una enfermedad crónica que pueda acabar con tu vida. Comparte este video si te gustó. O sientes que a alguien le puede interesar. Dale like y feliz 14 de febrero. Para ti y tu pareja. LK Network. Muchísimo. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.